Bueno, preocupados estamos, son 122 internos que han sido liberados conforme a los requisitos formales. Sin embargo, hemos solicitado dos cosas. Primero, un oficio a todas las instancias correspondientes para que nos indique caso a caso cuál es la situación de cada uno de ellos. Y en segundo término, nos vamos a reunir con el presidente de la Corte de Avelaciones para que nos pueda explicar con más detalle los criterios y la decisión objetiva de esta materia. Por lo tanto, creemos que es muy importante que esto se aclare porque la ciudadanía está muy complicada porque no solo se rechaza la agenda corta antidelincuencia en el ámbito del control preventivo de identidad, sino que ahora adicionalmente se liberan más internos de las cárceles hacia la ciudadanía o hacia las comunas y pensando en que en la región de Coquimbo tenemos ya 3.500 personas con órdenes de detención pendientes. Por lo tanto, esto complejiza y evidentemente la ciudadanía merece una explicación.